COLECTIVO.6 Soy Blanca Valdivia, pertenezco a Colectivo.6, que somos una cooperativa de urbanistas, sociólogas y arquitectas que nos dedicamos a repensar los espacios domésticos, comunitarios y públicos desde una perspectiva feminista, para intentar reflexionar, repensar y hacer propuestas para que estos espacios no reproduzcan jerarquías y privilegios desde la perspectiva de género e interseccional. Para nosotras la cultura es todo, entonces cuando hemos venido aquí o cuando yo he venido aquí nos hace pensar en esto de la cultura en mayúsculas o la cultura en minúsculas. Entonces nos intentamos problematizar o hacer esta distinción entre la cultura entendida como desde el privilegio de poder acceder a una cultura en un espacio concreto, en unos horarios determinados, bajo unos cánones concretos, que es una cultura producida por determinadas personas y para determinadas personas frente a una cultura que es en un espacio abierto, que es más en lo cotidiano, que no está en un tiempo determinado, sino que se cuela entre tu vida cotidiana y que la puede producir cualquier persona y puede ser recibida por cualquier persona y no tiene que estar en un estándar concreto o en un formato concreto. Las mujeres, igual que los hombres, somos muy diversas. También existen opresiones y privilegios. No todas las mujeres somos iguales. Existen privilegios por el hecho de ser blanca, europea, por el hecho de no tener una diversidad funcional, por el hecho de ser joven, de clase media. Todas estas variables me cruzan y me hacen ser privilegiada frente a otra mujer que no tiene estas características. Entonces, esto influye a la obra de cómo vivo yo la ciudad y cómo vivo el espacio público o cómo puedo acceder a la cultura frente a una mujer que, por ejemplo, es inmigrante, tiene una situación irregular, tiene personas a su cargo, tiene una diversidad funcional, no llega a fin de mes, no tiene tiempo para poder acceder a la cultura, no tiene tiempo, por ejemplo, para poder moverse o desplazarse en la ciudad. Son todas cosas que conflictúan. Pero además, la variable género es una variable muy importante porque es una de las más importantes por cómo distribuimos el tiempo hombres y mujeres. Mujeres y hombres seguimos dedicándonos, bueno, las mujeres seguimos dedicándonos mayoritariamente, por ejemplo, a los roles de cuidadoras. Esto, pues hay estadísticas que lo demuestran. También cómo se nos lee en el espacio público. Yo puedo ser una mujer muy empoderada, que siento que uso el espacio público igual que cualquier hombre, pero la sociedad me lee como una mujer y muchas veces esto hace que los hombres se sientan con derecho a acosarme, por ejemplo, en el espacio público. Entonces, estas serían las cosas que nosotras vemos diferentes en el uso del espacio público, por ejemplo, desde la vivencia y, por otro lado, estarían en cómo se configura la ciudad desde el punto de vista del género. Ahora lo que se ha juntado es, por una parte, un sistema económico capitalista y un sistema social de orden patriarcal que divide a las personas por la división sexual del trabajo, que los hombres se encargan de lo productivo y las mujeres se encargan de la reproducción de la vida social. Entonces, según estos dos sistemas que se retroalimentan, es como se han construido las ciudades, bajo diferentes paradigmas urbanísticos que se solapan y que construyen nuestras ciudades. El paradigma funcionalista, que es aquel paradigma que se basa en la zonificación, por ejemplo, que es ese instrumento urbanístico que nos dice que hay que hacer diferentes áreas urbanas en la ciudad, ordenar la ciudad según usos, áreas industriales, áreas residenciales, áreas comerciales y, según eso, para ordenar cómo vivimos. Pero es que esto es totalmente ficticio porque la vida cotidiana de la gente conectan las diferentes esferas de la vida. Tú no cuidas por un lado, interaccionas socialmente por otro, trabajas en otro, todo está mucho más conectado. Porque cuando no está conectado, lo que pasa es que tienes que dedicar mucha parte de tu jornada diaria a los desplazamientos cotidianos. Entonces lo que pasa es que acabas haciendo ciudades monstruosas con sistemas de movilidad radiales, como pasa en Madrid, además que nos llevan a hacer desplazamientos o hacia el centro o norte a sur para poder acceder de una punta a otra, para ir a trabajar, pero donde, por ejemplo, no podemos hacer desplazamientos de la vida cotidiana de barrio a barrio. El 85% de las personas que cuidan a personas mayores y a personas dependientes son mujeres en el Estado español. Pero nuestra ciudad no está adaptada para que cuidemos, no nos proporciona el soporte físico para cuidar porque no es una prioridad, porque primero no tiene una remuneración económica, segundo, tradicionalmente lo han hecho las mujeres y ha estado naturalizado, y tercero, no tiene un valor social. Entonces, desde el punto de vista del urbanismo, no se le ha dado una importancia y no se ha pensado. ¿Esto a qué lleva? Pues a que los espacios públicos, a que la movilidad, a que la localización de los equipamientos que dan soporte a la sostenibilidad de la vida, a que los horarios, los equipamientos y demás no se piensen para esto. Por ejemplo, si pensamos en algo tan sencillo como un banco, que muchas veces se hablan de los bancos como un elemento de socialización para que la gente se pueda encontrar y demás. Un banco es un elemento de apoyo a la movilidad básica. Si una persona dependiente o una persona que tiene problemas de movilidad no tiene un banco en su trayecto, de su casa al centro de salud, no puede ir. Entonces le estás dificultando la vida a la persona que es dependiente y a la persona que es la cuidadora en un desplazamiento cotidiano que a lo mejor es de 10 minutos. Y esto no es una cosa muy rara, esto es algo muy común. Para que las ciudades funcionen tiene que haber un equilibrio. Las arterias tienen que ser las calles. Porque, por ejemplo, para nosotras la movilidad es algo súper importante. Y la movilidad más importante es la peatonal porque es la que hace todo el mundo y además las mujeres se mueven principalmente a pie por el tipo de tareas que realizan. Entonces, las arterias es una parte o las venas es una parte muy importante que está en todo el cuerpo y que tiene que estar en buenas condiciones. No tener colesterol, tener un ancho adecuado, no estar contaminada por humos, ni nada. Y tiene que estar bien enlazada con el resto de órganos para abastecerle, que son los equipamientos, son los espacios públicos que a su vez pues tienen que estar todos bien conectados entre sí porque si no están conectados entre sí es cuando dejan de funcionar y cuando se desconectan. Estas cinco cualidades que debería tener una ciudad desde un punto de vista feminista pues para facilitar la vida de todas las personas serían proximidad, poder tener una ciudad de distancias cercanas, que no tengamos que dedicar mucha parte de nuestra jornada cotidiana a los desplazamientos, que tengamos el colegio cerca, el equipamiento cultural cerca, el centro de salud cerca, en recorridos además que sean accesibles desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista económico cuando tengamos que hacerlos en transporte público. Espacios que sean además diversos, diversos desde el punto de vista social, o sea que haya diversos tipos de personas en cuanto al género, el origen, la edad, la diversidad funcional. ¿Qué esto cómo se consigue? Pues promoviendo diferentes usos urbanos, o sea diferentes actividades, representatividad y es que todos y todas nos sentamos incluidas en las imágenes, en el patrimonio, en la nomenclatura que hay en nuestras calles, por ejemplo en el arte urbano, en las esculturas, en los nombres de las calles, no solamente que haya nombres de hombres ilustres, sino que haya también de mujeres, que haya también de movimientos sociales, que haya también en las calles de las lavanderas, que haya también de personas de los movimientos vecinales que han contribuido a generar nuestras ciudades, autonomía, que se refiere a la seguridad, que todos y todas nos sentamos seguras a caminar por cualquier calle, a cualquier hora del día, que ya no tenga que pensar uy por esta calle no voy, o cuando vuelvo a mi casa de noche voy por este sitio, voy por este otro sitio, que eso es una cosa que nos pasa a todas las mujeres en todo el mundo, que pensamos constantemente por qué recorridos vamos, porque la ciudad muchas veces nos da miedo, pero esto en cuanto al tema de percepción de seguridad, por el tema de agresiones sexuales, pero es que también hay muchas personas, por ejemplo mayores, que piensan sus recorridos, por este semáforo, ¿me va a dar tiempo a cruzarlo o no me va a dar tiempo a cruzarlo? O hay muchas personas inmigrantes que piensan, voy por este sitio, no voy por este sitio porque va a haber un control migratorio, entonces estos son temas de seguridad y de autonomía, la autonomía también pensada desde el punto de vista de la accesibilidad, voy por esta calle o no voy por esta calle porque no voy a poder pasar con la silla de ruedas, y vitalidad, pues que sean calles vivas donde se puedan generar cosas y no cosas que se hagan desde las instituciones hasta abajo, sino que sean cosas hechas desde la ciudadanía.